Trasladamos nuestra señal al Estado Cogedes con la actividad del Partido Socialista Unido de Venezuela. En nuestra división, en nuestra división, en el año pasado, los errores, los errores cometidos por nosotros abrieron una grieta por donde se colearon los amuros, por donde se coleó la derecha, pero nos ha servido, compatriotas, para tomarnos un descanso, para reflexionar, para entender que aquí tenemos que trabajar en equipo y en unidad, que aquí no valen las divisiones, que aquí lo que vale es la unión del chavismo, como se está demostrando el día de hoy. Yo debo felicitar a los nueve municipios del Estado Cogedes, quiero empezar por saludar y quiero escucharlos a los municipios de los tres alcaldes que logramos ganar las elecciones del 21. ¿Dónde está la gente del municipio Ricaurte? ¿Dónde están los compatriotas del municipio de Azuátegui? ¿Dónde están los compatriotas del municipio de Azuátegui? Muy bien. Ahora vamos por los municipios, estos tres municipios tenemos que consolidarlos, consolidarlos para seguir avanzando. Pero la tarea que tenemos pendiente es recuperar el poder en el municipio de Girardot. ¿Dónde están los compatriotas de Girardot? ¿Dónde están los compatriotas de Rómulo Gallegos? ¿Dónde están los compatriotas de Limoblanco? ¿Y los compatriotas de Tinaco? Muy bien. Que nos escuchen. Que nos escuchen. ¿Dónde están los compatriotas de Tinaco? Aquí yo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los compatriotas del municipio de Ezequiel, Zamora? Aquí está la militancia de Ojado. Aquí están. Este acto. Sin duda. Este acto, compatriotas. Este acto. Le voy a decir algo. Este acto. Ponía a temblar hoy a esa oposición fascista del Estado Cogedes. Y también del país. Esto es un mensaje para el país. Aquí hay una clara demostración de la determinación, la valentía, el arrojo, la esperanza del pueblo chavista, del pueblo pesubista. Esto es un acto para juramentar nuestras estructuras. ¿Dónde están aquí los tres mil novecientos nueve jefes y jefas de calles con sus equipos que van a ser juramentados? ¡Dónde están aquí los tres mil novecientos nueve jefes y jefes y jefas de comunidades con sus equipos! Y queremos escuchar también la voz de nuestros jefes y jefes, líderes y lideresas de los equipos de la UBCHE, de la 260 UBCHE del Estado Cogedes. He venido diciéndoles, he venido diciéndoles, camarada Diosdado, que nosotros, como nos enseñó el comandante Chávez, tenemos que saber edificar. Y para edificar una estructura sólida, lo importante es echar buenas bases. Bueno, compatriota Diosdado, aquí están las bases del partido, dispuestas a que usted nos tome juramento. Somos los responsables de corazón. Somos quienes levantamos las banderas del partido. Somos quienes elevamos en su cintial de honor el pabellón nacional, la bandera de la patria. Somos los que defendemos la soberanía, la integridad territorial. Y para hacer eso, necesario es ser un revolucionario, ser como Chávez, o intentar ser como Chávez. No me cabe duda, camarada Diosdado, dirección nacional, pueblo de Venezuela, que aquí en el Estado Cogedes, como en todo el país, hemos visto los actos de juramentación en todas partes. Y aquí en el país, está la esperanza de la patria, no hay ni habrá poder humano, por mucha conspiración y por mucho apoyo que tengan de los fascistas en el mundo, que logre doblegar la voluntad revolucionaria y patriótica del pueblo venezolano. Y para muestra un botón, aquí están los revolucionarios y las revolucionarias de un Estado que siempre ha sido chavista, que no, porque no logramos los objetivos planteados el 21 de noviembre, nos amilanamos. Hemos dicho, aquí no ganó ninguna derecha. Lo que pasó fue que aquí nos dividimos, pero aprendimos. Y tengan la plena seguridad. Y lo juramos y lo vamos a jurar ante Diosdado, lo vamos a jurar ante el presidente Nicolás Maduro, lo vamos a jurar ante el pueblo venezolano. Hoy, 3 de noviembre, juramos que aquí, compatriotas, la revolución bolivariana va a retomar los espacios de todas las alcaldías, va a retomar los espacios de la gobernación y va a garantizar, sin lugar a dudas, va a garantizar un triunfo contundente de las fuerzas revolucionarias con nuestro presidente Nicolás Maduro cuando corresponda. Así que que viva la patria, que viva Cogedes, que viva el pueblo revolucionario. Independencia y patria socialista. Sepan y escuchen. Aquí lo que hay es lealtad chavista. Por eso decimos, ¡leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Venceremos, compatriotas! ¡Un abrazo! Y ahora vamos a recibir al capitán más leal de la patria, Bolívar. Bueno, no me voy a dejar arrebatar el privilegio. Por parte del orador, no me corresponde. Tengo el honor, compatriotas, de dejar con ustedes al capitán de la revolución bolivariana, a nuestro compatriota y vicepresidente del partido, Piojado Cabello Trondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Montpuy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Montpuy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, ay, que siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Pavo Cono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Eh! 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 Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas Que convide a Mético que brilla en lo más temorilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh! 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 ¡ Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pampallá! ¡Eh, eh, eh! ¡Pampallá! ¡Eh, eh! ¡Pampallá! ¡Por la patria! ¡Por Bolívar! ¡Por Chávez! ¡Por Maduro! ¡Por el PSUV! ¡Por Cogedes! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montcoy Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montcoy ¡Pampallá! 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Pesume! ¡Que viva Cogedes! ¿Cómo está la moral aquí en Cogedes? ¿Cómo está la moral? ¿Listos para el combate? ¿Listas para el combate? Miren, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar desde aquí, desde el Estado Cogedes, con esta emoción y este fervor revolucionario y vamos a enviarle desde aquí, desde San Carlos, un saludo al hermano Presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Bueno, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Les pido por favor que bajen la pancarta para que esté atrás pueda ver, los de atrás los van a aplaudir, ¿verdad? Bájenle la pancarta ahí, para que te aplaudan allá en la VCH de Caño Hondo, bájenla por aquí por favor, bájenla por allá hermano también Fundación Misión Sucre. Bueno, compañero, compañera, compañera, hermana de batalla, incansable, nuestra hermana Iris Valera, enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Estado Cogedes. Se le ha encargado una tarea extraordinaria, se le ha encargado una tarea extraordinaria a Iris, y nosotros que la conocemos, sabemos que pone el corazón, el alma y el espíritu en cumplir esa tarea. Cogedes renace, Cogedes renace vía al socialismo, a la revolución. Porque 21 de noviembre, ¿verdad? Fueron las elecciones, ya casi un año, ya casi un año. Y los señores que fueron electos, alcaldes o gobernadores, son expertos pero en quejarse, en echarle la culpa a los demás, en justificar lo que ellos no hacen echándole la culpa a los demás. Y aquí en el Estado Cogedes, de nueve municipios, nosotros perdimos seis. Es así, ¿verdad? Tenemos tres alcaldes que están acá, Ricaute, El Pago y Anzuate. Ricaute, El Pago, Anzuate. Pero debemos tener en el primer momento que se nos presente los nueve municipios del Estado Cogedes en manos de revolucionarios, de revolucionarios. Perdimos la gobernación, tenemos que recuperarla también. Ustedes saben que los señores de la oposición, ellos no llegan a gobernar a los Estados. Ellos llegan a otras actividades. La mayoría termina conspirando contra el gobierno nacional y contra la revolución. Entonces nosotros, esa es una tarea fundamental que tiene Iris, organizar el partido, organizar las fuerzas políticas, el gran polo patriótico, movimientos sociales, a todos los que tengamos que organizar de cara a la victoria electoral. Pero mientras tanto, nosotros estamos obligados, por instrucciones que nos ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro, de organizar nuestro partido. Son ustedes que están aquí. ¿Dónde están los jefes de UVC? Jefes de comunidades. Los jefes y jefas de calle. Ustedes son el resultado de una elección desde la base. A ustedes no los eligió nadie desde Caracas. A ustedes los eligió su propia gente, sus propios compañeros, los que ustedes están en la calle, los que viven en la comunidad, los que viven en la UVC. Vienen ustedes una legitimidad de origen auténtica y única. ¿Qué significa eso? A ustedes los eligieron jefes, ¿verdad? Y jefas. Bueno, siéntanse jefes y jefas. Bien, siéntanse jefes y jefas para las tareas que se van a encomendar. Pero además, jefe, les voy a decir algo. Ser jefe es solo el primer paso. Jefe puede ser cualquiera. Firmo aquí, pongo jefe de almacén. Firme, jefe. Ahora, ustedes tienen que convertirse en líderes de su calle, líderes de su comunidad, líderes de su UVC. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Con trabajo. Con comunicación con su gente. No es que los eligieron y ahora me eligieron y yo no voy a ver a más nunca los que me eligieron. Ustedes saben que aquí hay jefes de UVC, jefes de UVC que están entregando sus responsabilidades como jefes de UVC a estos equipos nuevos de calle, de comunidad. A ellos y a ellas, nuestro reconocimiento por cuatro años de luchas, de batallas, de trabajo. Pero como todo, pues, debemos seguir avanzando. Los compañeros que ahora son jefes de calle, de comunidad de UVC, asumen sus tareas. No dejen por fuera a estos compañeros que también son revolucionarios y revolucionarias. Sumémoslos a los equipos de trabajo. Llevemos un verdadero equipo para garantizar que el Partido Socialista Unido de Venezuela esté en todos los rincones de Venezuela, de este país. De este país. Ustedes saben perfectamente, porque lo han visto, a pesar de que COGEDE fue territorio invicto durante muchos años. Recibimos este tropezón. De aquí nosotros nos levantamos. Nos sacudimos la ropa, levantamos la cara, levantamos el espíritu y vamos a la conquista de las victorias que haya que conseguir para seguir avanzando. Aquí hay alguien que está rendido. Levanten la mano los que están rendidos. Levanten la mano los que tienen la moral a millón para seguir en la calle, para seguir con nuestro partido. Y por eso, nadie flaquea, nadie se entrega, nadie se rinde. Porque además, en situaciones de adversidad, como la que tiene el Estado COGEDES, con un gobernador opositor que no se ocupa de su trabajo, ahí es donde debe crecer el espíritu revolucionario. dejar a un lado cualquier motivación personal, dejar a un lado cualquier aspiración personal y trabajar por el colectivo, por la revolución. Miren, no hay dudas que COGEDES es un Estado chavista. Aquí nunca debió haber ganado nadie de la oposición, en ningún municipio. ¿Qué nos pasó? Nos dividimos, nos desmotivamos, no quisimos participar, no nos sentimos cómodos con lo que estaba ocurriendo. Algo pasó, ¿eh? Esa debería ser una de las principales tareas de los jefes de calle. Reúnan a su gente en asamblea, de los jefes de comunidad, reúnan en asamblea y revisemos. Miren, les voy a decir algo. Cuando nosotros perdimos la Asamblea Nacional en el 2015, fue un duro golpe, golpe duro, una puñalada nos dimos nosotros mismos. Y el presidente Nicolás Maduro ordenó una revisión interna. Exhaustiva, convocó un congreso del partido y de ahí salimos nosotros con las tareas claras. Y de ahí en adelante lo que ha venido victoria tras victoria. Entonces analicemos qué fue lo que pasó. Asumamos la responsabilidad de lo que tengamos que asumir. Pero de aquí en adelante marchemos unidos, mujeres y hombres de COGEDES, siempre, siempre por el camino de la revolución bolivariana. Aprovechen a una compañera como Iris Valera con una credencial de ser incansable, de ser bien de detalles. Aproveche la juventud para aprender. Aproveche la juventud un valor fundamental que se llama la lealtad. La lealtad a la revolución, a Chávez, al proyecto revolucionario, al hermano presidente Nicolás Maduro. Eso no lo venden en la farmacia. Eso debemos nosotros cultivarlo con mucho trabajo. Ustedes van a tener tareas. Reúnan allá en su calle y pregúntenle a la gente qué pasó. Aquí hubo jefes de calle, de comunidad y de UVC, que en las elecciones pasadas no votaron. Y si ellos no votaron, ¿ustedes creen que se preocuparon por movilizar a los que ellos tenían que movilizar? No lo hicieron. Algo pasó. Ahora, ustedes saben los que no votaron, ¿verdad? A ustedes no le van a caer a coba. En la UVC, la que sea. Ustedes saben si su jefe de UVC anterior votó o no votó. Ustedes saben si en la comunidad su jefe de comunidad votó o no votó. Si el jefe de calle votó o no votó. Aquí nos conocemos todos. Entonces hay que llamarlos y decirles, coño, hermano, tú tenías una responsabilidad, hermano. La abandonaste. Eso no se hace porque cuando abandonan el frente de batalla, ponen en peligro las victorias. Y la pusieron en peligro y se perdió. No es sencillo. No es sencillo, hermanos y hermanas. Porque de las derrotas, las derrotas no tienen padres, no tienen madres, no tienen quien las defienda, no tienen quien las asuma. Las victorias sí, la victoria de todo el mundo levanta la mano. Tenemos que aprender nosotros siempre de las derrotas. Las derrotas tienen que ser como un maestro de escuela. Para enseñarnos qué hicimos mal, qué estamos haciendo mal para no repetirlo. Vienen nuevas batallas, ustedes saben, ¿verdad? Vienen nuevas batallas. Nosotros estamos listos para lo que sea. ¿Cogedes está listo? ¿Cogedes está listo para cualquier batalla? Ajá. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo cada vez que vengo para acá, lo pregunto y lo digo. Si el imperialismo no va a descansar, el imperialismo ha intentado asesinar al presidente Maduro, a nosotros todos, nos persigue. El imperialismo va a seguir atacando. Nadie crea que aquí han flexibilizado sanciones, que ya no existe el bloqueo. No, no, no. Esto sigue exactamente igual. Estados Unidos sigue presionando a nuestro pueblo. Sigue negándonos el derecho a comprar medicina. Sigue negándonos el derecho a comprar alimentos. Sigue negándonos el derecho ni siquiera a vender nuestro petróleo. El petróleo que es de los venezolanos y las venezolanas. Porque Estados Unidos se cree el policía del mundo. Ahora, ustedes saben que en cualquier momento nos convocan para Caracas, ¿verdad? ¿Ustedes están claros? Que se le dé la orden a la compañera Iris. Iris, convoca al Estado Cogedes para Caracas. ¿Qué va a hacer Cogedes? ¿Para dónde se va Cogedes? Nos vamos para Caracas a defender la revolución, la patria. Mira, como dice la canción de Ali, yo no me quedo en mi casa. Pues al combate me voy. Y el combate es elecciones. El combate es la calle. El combate es atender y hacer una verdadera revolución. Eso nos corresponde a nosotros. Hermanos y hermanas, yo he venido dándole la vuelta a Venezuela, compañera Iris, tú sabes. Y yo encuentro las caras, yo ya uno conoce a alguna gente, ¿ve? Usted es miliciana, yo la conozco. Yo las voy conociendo, los voy conociendo, ve pa, pa, pa. Y uno dice, este lo he visto yo en un acto, en una actividad. Aquel también. Los que están aquí casi todos. Y uno dice, estas son las caras de los que no se rinden. Estas son las caras de los invencibles, de las invencibles. Esta cara es, esta es la cara de Chávez, aquella cara que dijo Chávez. Cuando yo no esté, estaré en la mirada de los niños, en la cara de los jóvenes, en el abrazo del amigo, del hermano. Por eso, son ustedes esa vanguardia necesaria para seguir avanzando. Por eso, para mí, compañera Iris, es un honor estar aquí en Cogedes. Esta tierra sigue siendo invicta. Aquí nadie se sienta desmoralizado. Aquí tenemos que sentirnos listos para las batallas que sea. Esta tierra sigue siendo invicta porque un tropezón lo lleva cualquiera. Y a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Y a lo mejor de aquí aprendemos, para más nunca perder Cogedes, ni perder ningún municipio de Cogedes. Estoy casi seguro que va a ser así. Y para mí es un honor entregar, juramentar a ustedes, hermanos y hermanas, pero también es un honor entregar este estandarte. Este estandarte, este hermoso estandarte. ¿Ustedes saben quién hizo este estandarte? ¿Quién lo dibujó él mismo con su puño y letra? Esto que está aquí lo hizo Chávez. Y lo hizo pensando en el corazón. Esa estrella, esa estrella es la estrella de victorias, de triunfos. Y esas letras están hechas para representar la inspiración de un hombre bueno como Hugo Chávez. Y yo le voy a entregar este estandarte a estos compañeros y compañeras que han subido aquí como la joven más votada, a la compañera que fue la más votada jefe de comunidad, al compañero más votado jefe de UBCH, como un símbolo de batalla, de lucha, pero también símbolo de victorias. Y quiero entregarlo, y les quiero pedir a ustedes, quisiéramos entregarle uno a cada uno, para que cada uno lo llevara, o la llevara a este estandarte. Pero les pido que sientan que lo estamos entregando a ellos y se lo estamos entregando a ustedes también. Y que las victorias que vienen no solo serán de ellos, sino que serán de todos nosotros, porque es la victoria de la patria. No nos rindamos nunca. Tengamos fuerza para seguir luchando y este estandarte representa el símbolo de mil batallas y de mil victorias, las que hemos dado y las que están por venir. Y aquí también tenemos nuestra adulta mayor más votada jefe de calle. Luisa, Luisa Ramos, Torres, perdón, Luisa. Aquí está, mire, una representación, la juventud, cuidado con ella. Los que no se rinden, las que no se rinden, las que a pesar de todo siempre dicen presente, de la juventud, de la gente que lucha, a ellos les entregamos el estandarte de Hugo Chávez y les entregamos el corazón de la patria. La juventud de la patria. Compañeros, compañeras, aquí está, símbolo de Chávez. Llévenlo con honor, con dignidad y defiéndanla ante cualquier ultraje que quieran hacerle. Con este estandarte iremos por mil batallas, mil victorias. Es de ustedes, les pertenece. Quiero entregarle también, no se la lleven todavía, quiero entregarle, a ustedes les han llegado el manual de trabajo de las estructuras de base. Algunos lo tienen. El que no lo tenga le va a llegar. Es un librito azul. ¿Quién lo tiene por ahí? Un librito azul, allá está uno, allá está otro, allá están otros. Ese librito, tú lo tienes también, Luisa. Yo se lo voy a entregar también de manera simbólica, porque aquí están las tareas, las líneas programáticas de los equipos de calle, de comunidad y de VCH, para hacer este trabajo hermoso que nos corresponde, describir nuestra propia historia, describir la historia que viene. Yo les voy a decir lo siguiente. Eso es un esfuerzo que se hizo para sistematizar. Esta historia debemos escribirla nosotros, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VCH. Yo les pido que busquen un cuaderno y vayan anotando cada una de las tareas que ustedes vayan cumpliendo, de las asambleas, de las reuniones, de las respuestas, de las posiciones, de los que tengan problemas en su calle, en su comunidad, para nosotros buscar la manera de ayudar y de atenderlo. Ustedes conocen a Pedro Infante, miembro de nuestra dirección nacional, vicepresidente de organización de nuestro partido. Pedro ha estado al frente de estas tareas de elección, como parte de sus funciones como vicepresidente de organización. Y el día 12 de este mes, 12 de noviembre, querida Iris, vamos nosotros a hacer asambleas en todas las VCH. ¿Ustedes sabían? Les informo, asambleas en todas las VCH. ¿Para qué? Para hacer un proceso de postulación de los compañeros y compañeras que ustedes consideren que deben estar en los equipos políticos parroquiales, municipales y estadales, para completar toda la estructura del partido. Debe ser un proceso limpio, transparente, chavista, revolucionario, socialista. No hay presiones de ningún tipo. No hay grupo que valga. Aquí lo que vale es la conciencia de cada quien. Usted como militante va a su asamblea y postule al que usted crea que merece ser postulado. A la que usted crea que merece ser postulada. No hay propaganda de ningún tipo. No hay propaganda de ningún tipo. Nadie puede sacar propagandas personales ni en radio, ni en redes, ni panfletos, ni listas, de ninguna naturaleza. Quien incurra en esas actividades estaría violando el reglamento y se pone a quedar automáticamente fuera. Reglas claras conservan amistad. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que porque trabaja en una institución puede hacer propagandas y la paga. Y el pendejo que no tiene con qué pagar nada y el que no tiene cómo pagar, sino lo único que tiene es su trabajo, pues la mejor propaganda que hay aquí es el trabajo que han tenido los líderes en su parroquia, en su estado, en su municipio. Eso no lo tumba nadie. A eso no le gana nadie. Nos vamos a juramentar, ¿verdad? Nos vamos a juramentar. Aquí en Cogedes, aquí en Cogedes, ganaron las mujeres. Como en toda Venezuela. Claro, aquí no hay tantas mujeres como las que ganaron. Aquí hay más hombres. Claro, vale. Yo veo de aquí, mira. Yo veo de aquí puro hombre, ir y ver. ¿Dónde están los hombres de Cogedes? Puro hombre. Ah, eso está claro. Ellas no necesitan venir, ¿verdad? Los hombres de Cogedes. Ganaron los hombres. ¿No? Una sola oportunidad las mujeres, una. Para ver si es verdad. Para ver si es verdad. Los hombres ganaron, vea. Se van a guindar. Está rodeado de mujeres ahí, dice que ganó. ¿Ah? ¿Están listas las mujeres? ¿Dónde está la mujer Cogedeña? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está la mujer chavita de Cogedes? Revolucionaria. Revolucionaria. Nos saben de juego, ¿no? ¿Ah? Nos saben de juego, ustedes. Nos vamos a juramentar. Y nos vamos a juramentar en Chávez. Con el juramento de Bolívar. El del Monte Sacro. El juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200. Cuando nos juramentamos nosotros allá en los cuarteles siendo unos muchachos. Unos niños. Y que llevamos en el alma y en el corazón. Y yo les pido que levantemos la mano izquierda. La que está al lado del corazón. Y repitamos con fuerza. Con mucha fuerza. Que se escuche en Caracas. Que los gringos escuchen. Y sepan que Venezuela se respeta. Y que sepan que aquí en Cogedes hay una revolución viva. Una revolución que renace. Que vamos a la conquista de los espacios que una vez tuvimos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta romper las cadenas. Que por voluntad del imperialismo norteamericano. Quieren someter a nuestro pueblo. Juro por la patria. Lo juro. Por Bolívar. Lo juro. Por Chávez. Lo juro. Por Cogedes. Lo juro. Yo. Yo. Jefe de calle. Yo. Jefe de comunidad. Yo. Jefe de UBCH. Me comprometo. A cumplir. Y hacer cumplir. Los reglamentos. Bases programáticas. Principios. Estatutos. Del partido. Socialista. Unido. De Venezuela. Y a trabajar. Incansablemente. Por construir. El socialismo. Bolivariano. El socialismo. Humanista. El socialismo. Chavista. Y a recuperar. El Estado. Cogedes. Para que la revolución. Siga avanzando. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva el PSUV. Que viva Cogedes. Independencia y patria socialista. Vamos a la calle. A la batalla. A la victoria. Hermanos y hermanas. Que viva la patria. 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 ¡Gracias!